...bueno pues mi tierra Andalucía es una tierra que ya su nombre lo indica ¿no? Andalucía creo que significa es igual que alegría, que positividad... ...no sé, creo que está llena de luz por cada rincón, por cada provincia ¿no? ...por cada ciudad y yo siendo choquera de Huelva pues tengo que decir que Andalucía es rica... ...en muchas cosas, es emprendedora, es trabajadora, no sé, tiene tanto que decir todavía... ...e incluso muchos de los andaluces tienen tanto que conocer todavía Andalucía... ...de la sierra, del mar, no sé, son muchas cosas, ya no solamente la gastronomía, la cultura... ...creo que en cada provincia hay muchísimo arte, arte diferente que eso también es muy rico ¿no? ...de tener esa variedad de formas de ser también y sobre todo del cariño... ...y de cómo acogemos a la gente que viene de fuera, así que yo invito de verdad a todo el mundo... ...que venga a Andalucía, que quiera disfrutar de ella y que visite cada rincón... ...y disfrute sobre todo del corazón de Andalucía. ¡Gracias! 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 ... ...